Bueno, como habéis visto hemos colocado la primera fila, ha sido bastante fácil, veis que entre una pieza y otra la junta es exactamente igual, la cruceta nos ayuda bastante. Vamos a seguir colocando piezas hasta la altura que nosotros creamos de cenefa, ¿vale? En este caso un consejo, la cenefa en una cocina se debe instalar siempre a un metro, un metro 15 y en un baño pues la vamos a instalar entre 80 y 90 centímetros. Pues nada, seguimos colocando fila tras fila hasta la altura de la cenefa. La cenefa a la colaboración exactamente igual que el alicatado, cruceta, cruceta, y ponemos la primera cenefa, la cenefa y la cenefa de la cenefa. La cenefa es un par de las cenefa, la cenefa es un par de las cenefa, la cenefa, la cenefa, la cenefa. Bueno, como veis hemos colocado ya la primera cenefa de nuestra primera pared, ¿vale? El proceso de instalación es exactamente igual que el alicatado, cruceta, cenefa, cruceta, la cenefa. Así hasta acabar el recorrido de la pared, ¿vale? Ahora lo que vamos a seguir colocando el resto del alicatado que nos queda. Bueno, como veis hemos llegado casi al final de la colocación, estamos a altura de techo y si os dais cuenta la pieza es mucho más alta o más larga que el final, por lo cual aquí tenemos que proceder al corte, ¿vale? Vamos a coger una pieza y en principio la presentamos. Vemos que efectivamente hay que pegar un corte, ¿vale? Pues para eso lo que vamos a usar es el metro y medir exactamente cuánto tenemos que cortar, ¿ok? Ahí tenemos 16, pero vamos a cortar un poquito menos de 16, ¿por qué? porque hay que meter la cruceta y la cruceta ocupa un espacio de 3 milímetros, ¿vale? Con lo cual dejándolo en unos 15 y medio es suficiente. Entonces ahora ya procedemos al corte de la pieza. Y para proceder al corte necesitamos lógicamente una máquina de corte de cerámica. En este caso usamos una máquina de 60, ¿vale? Serían para piezas grandes y que nos va a venir bien también para la pieza que vamos a usar. Bueno, la máquina consta de distintos tipos de rubíes, ¿vale? Es la pieza que corta rayas de esmalte para el corte. En este caso, este que veis tan fino, sería para revestimiento, o sea, un azulejo, y este tan grueso sería para pavimento. O sea, esta máquina corta, revestimiento y pavimento. Hay otras máquinas más pequeñitas, pero son solamente para uso de revestimiento. Esta es, digamos, más funcional. Aparte, lógicamente, y muy fundamental, tenemos que usar el sistema de seguridad, ¿vale? En este caso, unos guantes. Los guantes son de Kevlar, y aunque parezcan son de lana, es un guante bastante efectivo, porque a la hora del corte de la cerámica se puede romper, y el filo en cristal nos puede cortar, ¿vale? Y a esto seguido, ¿vale? También tenemos que usar unas gafas, porque a la hora del impacto que vamos a pegar, puede saltar una lasca de esmalte y nos podemos cortar. Con lo cual, ya estamos preparados para efectuar el corte de la pieza. Ahora que hemos marcado aquí encima con el lápiz, colocamos la pieza sobre la base, la cara de esmalte siempre hacia arriba, es lo que vamos a rayar, el rubí raya de esmalte, ¿vale? Y el golpeador, así, de la pieza salta por el corte, ¿vale? Preparamos. Siempre la punta de rubí la vamos a colocar, no al final del azulejo, sino a unos 3-4 milímetros del final del azulejo, ¿ok? Hacemos un poquito de presión sobre la palanca y tiramos para abajo, ¿vale? Hemos pegado el primer rayón, como hemos dejado sin rayar la parte final, lo que hacemos es lo inverso, ¿ok? Para seguridad, le pegamos una segunda pasada, ¿vale? Y ahora ya simplemente utilizamos, ¿vale? Echamos la palanca de golpeado hacia abajo, ¿vale? Y ahora vamos a echar el corte, ¿ok? Y así hasta terminar con los cortes. ¡Gracias! 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 Bueno, como veis, el trabajo no ha sido difícil, ¿vale? Y hemos terminado nuestra primera pared, ¿vale? Hemos dejado esto así para que veamos los pasos que hemos hecho desde el principio. Al principio, hemos colocado un nivel, ¿vale? Lo hemos colocado con unos taquitos de madera para afianzar y que el nivel quede pegado a la pared original. A partir de ahí, colocamos el pegamento, peinamos el pegamento y una vez que hemos peinado, colocamos la primera hilera, ¿vale? Colocamos las crucetas para que las juntas entre una pieza y otra sean homogéneas y exactamente iguales. Y a partir de ahí, seguimos colocando piezas o filas hasta la altura que queramos colocarlas en eso, ¿vale? En este caso, hemos optado por colocarla a 90, ¿vale? Son cuatro piezas que hay ahí, más la que faltaría abajo, que sería la última, ¿vale? Entonces, esta cenefa ahora mismo quedaría a 90 de altura, ¿vale? Una vez que hemos colocado la cenefa, continuamos colocando filas hasta que llegamos a la altura del techo, ¿vale? En este caso, el techo nos pide que cortemos la pieza, ¿vale? Para eso hemos usado la máquina de corte, hemos cortado la pieza a la altura que nos pide el techo y poco más. Ahora, lo que habría que hacer es dejar la pared que frague o que seque durante 24 horas, ¿vale? El pegamento este seca por evaporación, así que dejamos la pared respirada durante 24 horas y al día siguiente echamos manos del rejuntado. ¡Suscríbete al canal!